Hoy es el día del cantor Va a comenzar la cosecha Una cosecha de cofre Que en nueve noches se siembra Apaga el fuego, río Cantor Que es una obrera mi corazón Llega la copla, río Cantor Para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor A la huella, a la huella Cosquín te llama A la huella del canto Que nos hermana Cuatro rumbos nos llevan Por esta huella Cuatro rumbos la cruzan Cuatro la besan En la cruz del camino Nace una estrella Para alumbrar el canto De nuestra huella A la huella, a la huella Cosquín te llama A la huella del canto Que nos hermana Este es el triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Enarbolemos el canto Que maduro en libertad Que maduro en libertad Triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Vengan del sur y del norte De Cuyo y del litoral De Cuyo y del litoral Triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Vengan a ver el milagro Que nueve noches se da Que nueve noches se da Triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Escucha América toda Cosquín empieza a cantar Cosquín empieza a cantar Cosquín empieza a cantar Cosquín tiene en su nombre Una campana Temblada con el canto De las guitarras Cosquín, 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 Cosquín Cosquín tiene en su nombre Una campana Y un corazón que late Cuando nos llama Cosquín, 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 Cosquín Cosquín, Cosquín, Cosquín Que toque las campanas Que están cayendo Y el canto de la tierra Que está creciendo Ya vuelan las campanas Buscando el cielo Y el nombre que nos une Va repitiendo Cosquín, 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 Cosquín 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 Vengan a ver el milagro Cosquín 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 Los bailarines del ballet oficial El ballet Camín Homenajando al personal esencial De nuestra comunidad Que ha trabajado En primera fila Desde la primera hora En esta pandemia Cosquín 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 Cosquín